Lucha libre y algo más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe Hoy les presentamos Lucha libre y algo más Gentiles televidentes de Lucha libre y algo más Hoy como siempre queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestro décimo segundo programa de la serie Lucha libre y algo más Con la compañía profesional de la licenciada Raisi Senois de República Dominicana Y un servidor Rafael Hernández Cabrera Como siempre queremos iniciar nuestro programa con unos saludos Para Raúl Ascoitia en México Raúl, gracias por tus conceptos y también por tu sintonía Raúl Ascoitia es un gran conocedor de deportes Porque por muchos años trabajó en Televisa Deportes También a San Nicaragua, a la tierra de Rubén Darío A Dora María, ex reina de la lucha libre Pero que siempre se recuerda de sus amigos guatemaltecos En Guatemala al Felino Asesino Gracias Felino Asesino por hacernos llegar esos detalles que son elaborados a mano Por cierto, también te deseamos pronta recuperación A Eber Galicia, gracias por sus elogiosos comentarios Que nos obligan a seguir adelante con la investigación de la historia También para nuestra amiga cubana, Luisa Saavedra Agradecemos tus comentarios, sobre todo viniendo de una conocedora de lucha libre En El Salvador, a D. Rayman Uno de los mejores alumnos del profesor D. Tempes Un gran ídolo de la época de oro de la lucha libre salvadoreña Pero aún se mantiene activo en Arena Gladiadores En México, Atila Junior o Atila Latinoamericano Gracias Atila Te deseamos lo mejor en este recién iniciado 2021 ¿Pero qué te parece, Raisi? Si nos comentas algo de la sinopsis Para aquellas personas que hasta hoy se están uniendo a la gran familia de lucha libre y algo más La semana pasada comentamos la fuerte rivalidad que surgió entre el jamaiquino Dorrell Dixon Y el mexicano Cabernario Galindo Quien era conocido por ser un gran rudazo Por cierto que Cabernario Galindo en su primera disputa le gana a Dorrell Dixon Y esto trae una gran revancha Sin embargo, José Azari es que se queda con el champion Dumont Se lo ganó al Cabernario Galindo siendo un rudazo y él un novato Si Rafael, era un novato como luchador profesional Pero ya había sido luchador olímpico Por eso los luchadores olímpicos siempre van a tener un lugar preferencial Bueno, y también comentaste la disputa de José por el champion Dumont Con Tony Oliver que solo quería regresar a España Y Milo Milán, el italiano También comentamos sobre el lobo de Galicia Finalizando con una sensacional lucha Corría el año de 1965 El segundo de la naciente época de oro Y en el cuadrilátero del gimnasio Teodoro Palacio Flores Desfilaban figuras de talla mundial Como el vikingo de México Bueno, también el beduino En ese tiempo vino Marques Scheider de Alemania Barrabás Paulino Mar César Valentino Relámpago León de México Grandes figuras El leñador de Andorra Heracles también Heracles, sí Y uno que tuvo una gran rivalidad Con máscara roja El halcón peruano Sí, llegaron a disputa de campeonatos Y hasta disputa de máscaras Con razón era la... Los homenajes deben ser en vida Pero un reconocimiento póstumo Es un grato recuerdo para la familia Y el primer paso para convertirse En inmortal Hoy presentamos En los inmortales Al arriero de San Juan El hombre del doble hueso frontal La verdadera casta Cuando los padres del pequeño Carlos Se encontraban de paseo en México Su madre dio a luz De tal manera que dejó el ombligo En la tierra del mariachi Pero desde pequeño Creció en Guatemala Y siempre se sintió Cien por ciento guatemalteco Alumno del Lobo Valdés Aunque a lo largo de su carrera Representó a otros personajes Sus inicios fueron como el verdugo Nombre con el cual debutó En el Serinal Santa Rosa El 29 de febrero de 1971 Enfrentando a otro rudo Mano negra Santiago Sabán Que también se nos adelantó En el viaje sin retorno Su trayectoria En la recordada arena San José Al lado de El Gran Francisco Y en Coliseo Florida Al lado de La Llorona Le dieron El fogueo suficiente Para colocarse Entre los mejores Lo cual le valió ser escogido Para personificar A El arriero de San Juan Con el cual Logró su consagración Definitiva Debutó como arriero de San Juan En las instalaciones De Canal 7 Frente a Jorge Mendoza El luchador perfecto Y el día siguiente En el gimnasio Teodoro Palacios Flores Frente a Lionel Rivas Perfilándose Como un rudo De gran calidad Que llegaría A afianzarse Como estrella De la época De oro Y su consolidación Definitiva La consiguió En la era De diamante Llegaban Camionadas De campesinos De San Juan Zacatepeques Solo Para verlo En acción Abarrotaban Las generales Del gimnasio Teodoro Palacios Flores Escalando Posiciones Cada vez Más elevadas En cartelera Gracias a su dedicación Y espectacularidad Años más tarde Reapareció En Arena Metropolitana Como rival Directo De José Azari En ese entonces Un accidente En su moto Provocó Que en la radiografía Los médicos Le descubrieran Un doble hueso frontal Que se convertiría En su arma Predilecta Y sus rivales Sufrieron Sus férreos Golpes De testa Comparables A los del español Celso Sotelo La máscara Del verdugo Que jamás perdió Quedó en buenas manos Pues un alumno Muy querido Al que consideraba Como su hermano Siguió dándole brío Y aunque ya se nos adelantó En el viaje Sin retorno Tampoco la perdió Y se llevó El secreto Al más allá Luchó en casi Todos los departamentos De Guatemala En el sur De México Panamá Colombia Honduras Belice Y El Salvador Ostentó El campeonato Centroamericano De peso Semicompleto Que le ganó Al panameño Chamaco Castro Y lo consolidó En Arena Santanita Frente al Comanche Lima Segundo En una disputa Muy pareja El campeonato De las Américas Que le ganó Al veloz Tapatillo De México Ganó cabelleras Importantes Entre ellas La de Juan López Velásquez El Corsario Segundo Y máscaras Famosas Fueron a parar A su vitrina De trofeos En Arena Metropolitana Antiguo Supermercado San Gabriel En la Zona 7 Despojó de su máscara A un estilista Que pasaba por su mejor momento Starman Dando a conocer En memorable disputa A Carlos González Que todavía Está en acción Entre las máscaras ganadas Están Alma Brava Rizado Ruiz De México El Gallo De Veracruz El Centauro El Centauro Bull Power Que resultó ser El gran jefe Mara De Venezuela El veloz Tapatillo En una triangular Con Fishman Resultó ser Huencelaos Huencelaos Zárate De Huasaca México El muerto De México Que resultó ser Lútor Y que conservaba Su figura A pesar de que vino A Guatemala 20 años antes Flamas roja De México Puños de hierro De Honduras El atómico El padrino Y lanzallamas De México Y la última Black Cato También del vecino País del Norte Entre las disputas Del arriero de San Juan La verdadera casta Tienen mención especial La triangular Ante Fishman En ese entonces Campeón mundial Semicompleto De la UWA Exponiendo su máscara Y el campeonato Veloz Tapatillo Exponiendo máscara Y campeonato De las Américas Y el arriero de San Juan Exponiendo campeonato Centroamericano Semicompleto Y su máscara Aunque el ganador Absoluto Resultó ser El hombre pez La disputa Contra su compañero Veloz Tapatillo Fue tan emotiva Que hizo llorar Hasta el cielo Pero se coronó Doble campeón Otro de sus Memorables combates Fue ante el mismísimo Perro Aguayo Que al terminar La pelea Lo felicitó Por su calidad Indiscutible Y es que Pedro Damián Aguayo Que también Se nos adelantó Era un hueso Duro de roer Y el hombre Y el hombre Del doble hueso Frontal Supo hacerle Frente Y sacarle Un honroso Empate También sus Enfrentamientos Ante El ángel Azteca En su mejor Momento Y no se diga Ante Atlantis Dejan Constancia De su calidad Porque nunca Se amilanó Ante nada Ni nadie Porque siempre Supo sacar La verdadera Casta Cuando se trató De inflar El pecho Por Guatemala Sin importar Nombres Ni tamaños Con Astro de oro Hubo una temporada De amistad Y armonía Pues ambos Como estelarista Hicieron frente A muchos extranjeros Pero un día Riñeron Y los enfrentamientos Sacaban chispa De la lona De más prestigio En Centroamérica Así que fue Digno rival De José Azari El ídolo De la época De oro Y de Astro de oro El ídolo De la era De diamante Para que nadie Pueda poner En tela de duda Su calidad Falleció El 4 de julio De 2020 Ya estaba En condición De retiro Pues su última Presentación Había sido En Arena Guatemala México El domingo 6 de octubre De 1996 Pero aún activo En su taller De reparación De estufas Y refrigeración Nuestras condolencias Para su apreciable Familia Quedamos a la espera De que uno De sus hijos Se anime A continuar La historia El arriero El arriero De San Juan Es otro De Los Inmortales Es un homenaje Para quienes Se nos adelantaron En el viaje Sin retorno Así que si usted Tiene alguien En la familia Que merezca estar Entre los Inmortales Comuníquese con nosotros Y con gusto Compartiremos datos Recordemos que en el año Personas que iban Al estadio Mateo Flores Hoy Doroteo Flores Guamush Por cierto Que le cambiaron El nombre Al estadio Pero en los libros De récords De Boston Sigue apareciendo Mateo Flores Como ganador Del año 1952 Esa fue la carrera Que inmortalizó A Mateo Flores Aunque es la misma Persona Porque ese era Su seudónimo Mateo Flores Y falleció En el 2011 Y en el 2016 Le cambian El nombre Al estadio Si él hubiese Querido cambiarlo Lo habría solicitado En vida Es como Que a José Milla Y Vidaurre Quisieran Cambiarle Su seudónimo Salomé Gil Y debemos Respetarlo En fin Después de ver A sus equipos Favoritos De una vez Se quedaban En los alrededores Comiendo algo Para agarrar Un buen lugar En el gimnasio Y eso ocurría Los domingos Y los viernes Y eso Aseguraba Los taquillazos Y llenos Completos Previo A ganar El campeón Dumont Tenemos que Mencionar El primer Campeonato Que ostentó El Tigre De Chiantla Pues con la muerte De máscara negra Había quedado Vacante El campeonato Centroamericano Y del sur De México Cabe mencionar Que René Hernández Fue también Un destacado Luchador olímpico Antes de ser Profesional En ese torneo Participaron Diez luchadores Gori Casanova De México El fantasma Ramiro Iriarte Quien tenía Un físico Impresionante Pues incluso Llegó a ser Mister Guatemala También participaron En este campeonato Centroamericano Y del sur De México El japonés Taro Ito El asesino De Guatemala Por cierto Que también Estaba Rafael Ahí El francés Bruno Bardot Y de Guatemala José Azari Estaba también El bobo salvaje De Argentina El águila azteca De México El infernal De Honduras Que ya habíamos comentado Que era Rayman Sur Estaba también Paulino Mar De México Y llegando A semifinales Bruno Bardot Versus Gori Casanova Y José Azari Versus Bobo salvaje De Argentina Un gran rudazo Por cierto José Se coronó Campeón Pero lo perdió Ante El infernal Y lo recuperó En la revancha Incluso Le ganó La cabellera A Rayman Sur Pero luego Lo pierde Ante César Valentino Quien lo perdió Ante Gori Casanova Volviendo A la cintura De José Pero En una disputa Ante El asesino Lo perdió Y al retarlo A una pelea De revancha El asesino Prefirió retirarse Antes que darle La revancha A José Así que Ese cinturón Se quedó colgado En la pared Lástima Que esto pasara Con un cinturón Tan emblemático Para quedarse Colgado Y el asesino Y el asesino Decidió Que fuese En su pared La próxima semana Veremos Cómo le surgen Retadores A José Azari Por el Champion Dumont Pero Los dejamos Con una Emocionante Lucha Señoras y señores Profesional Desde el año De 1973 En la escena Aparece Luchador Que más Incursiones Ha hecho Al imperio Del sol Naciente 26 salidas 26 máscaras Y el aplauso Para recibir Al perro Más grande Del mundo Nacido En Ochislán Zacatecas Avecindado En Tala Jalisco Tenemos Al luchador Número uno De México Ningún Gladiador Como él En la entrega Ningún Luchador Como él En el carisma Y hoy Toda la gente Sabe Que es el Ferro Más limpio Del mundo Sí señor Venga de ahí Lagos de Moreno Lo vio nacer Y ahora este monumental mariachi Antecede Antecede La presentación De Máscara Año 2000 T 관�al Año No 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 Si me dijiste a mí, por eso me va a plenar. ¡Qué más mexicano que este mariachi! ¡Y qué más tapatío que más cara año 2000! ¡Lucha del orgullo! Llegaron a límites donde solo la apuesta era lo que podía resarcir ya todo lo dicho. ¡Llegaron a límites donde solo la apuesta era lo que podía resarcir ya todo lo dicho! ¡Máscara año 2000! ¡Como second! ¡El menor de la dinastía! ¡Universo 2000! ¡Con 20 años de experiencia profesional! ¡Hoy la Plaza de Toros México solamente tiene un favorito! ¡Todos queremos que gane el perro más grande del mundo! ¡Auxiliar de lujo, el internacional misterioso perro, 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 perro! ¡Como referee actúa en esta contienda, el gigante Chocolate! ¡Alante! Bueno, todos los dimes, diretes, yo no fui, fue Teté, pégale, pégale, que ya fue, quedaron atrás. Recordamos que fue en un programa Iberoamérica va, donde se hizo público este reto. Y donde en definitiva, ahora se tendrá que cumplir. Bueno pues, aquí el perro posando, es el auxiliar, el misterioso, las mantas que aparecen y que no han dejado de aparecer. Esta es la foto, pues que quiere alguien, aquí sí, aquí se vino a luchar. ¡Vamos Máscara, venga! ¡No le voy, ya sabes a quién Alfonso! Y es que el perro, me cae bien, porque como persona la verdad que es otro nivel. Pero, ¿quién le manda enfrentarse a la furia de los Dinamita? Aquí le está dando una repasada, parece que llegó veterinario. Al can le están quitando lo rabioso, al mejor amigo de Rintintín. Y primo de Rontontón. Aquí lo están bajando con severas patadas al abdomen. Aprovechó el momento anímico, este Máscaraño 2000 que sigue atacando por esa senda, mi querido Alfonso. Que, uff, tomar la ventaja en este tipo de encuentros puede ser demasiado importante. Así es, Arturo, estamos ante lo superlativo de la lucha libre profesional. Después de esto, señoras y señores, no hay nada. Hoy lo de carrera contra carrera es algo inusitado. Pero todo mundo quiere estar presente en la contienda de una Máscara. En la contienda de la magia. Cuando un gran error haber sido de Pedro el Perraguayo. Aceptado a este chocolate amargo. Vean nada más el regreso del can zacatecano. Un hombre que representó a México como luchador olímpico. Y Universo 2000 ya intervino, Alfonso. Perdón la interrupción. Es que va a ser una lucha, Arturo Rivera, que no hay que perder de vista absolutamente nada. Todo mundo atento. En el 87, Pedro el Perraguayo fue luchador del año candado del de Lagos de Moreno, Jalisco. Hoy toda la República Mexicana pendiente de lo que es la luchamanía histórica en la México. Triple manía. El chocolate está amargando. Cuidado, a ver. ¡Ah! Están descalificando al perro. Le marcó foul. Le marcó foul en chocolate al perro. Y aquí es muy gráfico. Las imágenes no nos dejarán lugar a dudas en unos momentos más. Lo que sí es un hecho, don Ramón Reyes, es que aquí están decretando victoria en la primera caída. De una manera que desconcierta a esta cantidad de público. Bueno, a ti te quedan dudas, Alfonso. Mira, te voy a decir algo. Aquí va, a ver, vamos a ver. Es que lo estamos observando con plenitud. No, ni por equivocaciones, Paul. Es una colmillada del Dinamita. No se la metió abajo del abdomen, cierto. Pero jamás a región prohibida. Pero el chocolate estaba de... Se traga toditita la pinta de Máscaraño 2000. Y el perro está más que indignado. Y el chocolate pues está muy convencido de lo que hizo. Y es que Máscaraño 2000 sacó el colmillo largo y retorcido. Parecía que la perrera municipal venía como estaba reclamando el cándelo Chisplán. Por eso, Amargo, ¡que se vaya el chocolate! ¡Que se vaya fuera colorcionístico! Dice, yo vi... Pero ¿por qué el perro...? Mira, yo voy en contra de este tipo de actos, ¿eh? Te voy a decir por qué. ¿Quién es el perro para motivar a la gente que se vaya de acuerdo? Hay un error, hay un error. Pero decimos, es una colmillada. Y así como los luchadores que están nerviosos, creo que el referee también. Ahí es donde debe de ir, quizás. Decirle al comisionado, estoy en contra. Pero no, 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 asusar a la gente. Y aquí, para que se eduque, empieza la segunda caída con todo el chocolate. Así es, Arturo. Vámonos a la segunda, segunda caída. El de Nochislán. El hombre que rapó al cobarde allá en el año de 1988. El hombre que hoy está exponiendo su preciada cabellera cuando la gente está apoyando. Perro, 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 hay que ser sincero. La semana pasada, más que al año 2000, le dio una golpiza al perro impresionante. Fue la manera como este joven del ajos de Moreno acribilló a Pedro, el perro Guayo y su hermano Aconan. Hace mucho que no veíamos a un gladiador de estas características entrenando en el gimnasio del magnate de 10 a 2 de la mañana. Sí, fue impresionante este trabajo, aunque aquí no le redicó grandes frutos. El perro suele motivarse ante más castigo y la lanza. Su creación está siendo aplicada. Explota la plaza de toros México. Aquí está el perro con esa frente tan dañada, tan lastimada. El correr de los años en el cuadrilátero. No se dio cuenta el chocolate que Universo 2000 está derribando al perro y algo aventó Universo 2000. Y ahora aquí, más que al año 2000, algo trae, algún objeto. No, esto es descalificación. Trae ahí algo, como una cosa metálica, Alfonso. Sí, es lo que lamentablemente se llama un bóxer. Esto sí no está permitido. Lo deben descalificar. Porque más que al año 2000, aquí está la evidencia, dirían los leguleños. Mira, que primero aventó el referee. Y aquí está el empate, claro. Ahora a ver si reclama el perro. Aquí está el chocolate. Ahora no se equivoca. Ahora actúa con justicia. Y más que al año 2000, por ese odio deportivo, pierde la dimensión de las cosas. Y ya se ve Lilillo de sangre correr ahí en la espalda del perro. Un hombre que tiene la frente demasiado dañada. Bueno, pues, aquí, pues qué manera de perder la dimensión. Aquí es donde Máscara de Universo 2000 derriba al perro. Y luego, descaradamente, pero con un descaro que el chocolate se da cuenta. Le dice dónde va con eso. No se quiere exponer. Lo avientan. Y aquí se va sobre la humanidad del perro. Más que merecida la descalificación. Qué lucha tan rápida, Alfonso. Qué impresionante torbellinesca. Confrontación. Vamos a otro ángulo de la acción. Esta es la triple repetición. Aquí tenemos en el recuadro a Jackets de Snake Roberts. Algo comenta lo que sí nos dijo maravillado de las guapas que son las mexicanas. Aquí el perro guayo reaccionando. Mientras veíamos al Snake Roberts, vemos también la reacción del guaguá. ¡Ah, vaya estrellón sobre Máscara Año 2000! Y es que el perro doblegarlo no es cosa nada más de sangrarlo, de hacerle, no. No, el perro es mucho más que eso. Ahí don Oscar Cadena metido con su cómara bien indiscreta. Cuídate, Oscarín. Míralo. Es osado. Eso es ser reportero. Y aquí está. No pueden intervenir los seconds. Me dice el chocolate, perdón, al perro que tiene que ser allá arriba. Y hay una manta de Máscara Año 2000. Y este joven fotógrafo que ahí imprime las placas para la historia. Vamos a ver por qué lo quiere estrellar contra el poste. Que se quite Universo 2000. Lo avienta el perro. Y Juan José Torres Landa, no, que no tronaba la pistolita. Nomás puso ojos de John O'Fill. Suétete. Y vaya golpiza del perro a su rival. Máscara Año 2000. Pues lo podríamos conocer hoy. Y la gente está apoyando de una manera extraordinaria. ¡Vámonos a bordo! ¡A bordo del yate fiesta cuando Don Pedro! Hay que recordar que es un luchador completo. Lo mismo le baila un son. Lo mismo interpreta un bolero. Le baila una jarana. ¡Es complejísimo! ¡Qué dramatismo, Arturo! El dos, tres cuartos. Como si fuera carne. Así como se la cocino. Póngame la tres cuartos. Y ahí quedó. Y nuevamente aquí, un amigo muy personal. Mientras vemos cómo van a derribar al máscaraño 2000. ¡Qué increíble jefe de relaciones públicas tiene esta víbora Roberts en Arturo Rivera! ¡Qué bárbaro! Está aburriendo, míralo. No, nada le parece. Medio bosteza, voltea para otro lado. Lo dicho, la lucha libre mexicana dice que le aburre. Bueno, pues será porque se irá de aventón con un servidor. Por eso no se puede ir. ¡Y en el vuelo del perro! ¡Ah! Entre segundo y tercer este tope. Vaya cantidad de gente que circunda el cuadrilátero. Los dos seconds hacen su labor. Aquí a toallazo limpio tratan de reanimarse uno y otro. Pero no pueden ayudarlos a levantarse. ¡Imposible! El perro Aguayo es el primero que a pesar del tope suicida que lanzó. Ahí está. El perro está envalentonado. El perro está en serio con la motivación de quedar bien ante esta gente. Sería su máscara número 23. Máscara año 2000. La última ocasión que había postado la máscara. Se la llevó nada más y nada menos que la de una leyenda. La de Aníbal. Aquí las patadas de canguro a la Fishman. Pedro el perro Aguayo sometiendo al de Lagos de Moreno. Y parece que aquí la historia se escribía. Su hermano Cien Caras quedó en el triangular. Aquel en donde Pedro el perro Aguayo desenmascaró a este que es Conan. El bárbaro. Hay que recordar que Cien Caras fue desenmascarado en una cita fenomenal en la arena México. De la capital de la República Mexicana. Y aquí. Tienen a este que es el de Lagos de Moreno. Lo lleva a ser el paquete total aprestando fuerte con el brazo izquierdo. Y nuevamente que cerca Alfonso. Nuevamente que cerca está de perder la identidad máscara año 2000. Es una lucha de dos bravos del cuadrilátero. Es una lástima que alguno quede pelón y el otro puede quedar sin tapa. La lanza y el perro. Cuidado. La gente le grita que no. La prudencia indica que no lo debe hacer. El coraje del perro le dice vamos para arriba. Y aquí podría definirse. ¡Ah! Esquina. Bajan guaguá. Se cayó el perro. Don Pedro la imagen viva de la entrega. Va por él este que es máscara año 2000. ¡Qué trepidante, qué dramática confrontación! Hay que recordar que este Pedro el perro aguayo fue el primer campeón mundial de la organización WWF. Cuando allá en Tokio en 1963 obtuvo el cetro. ¡Casi máscara año 2000, Alfonso! Casi, casi, casi. Mientras hablabas de todos los blasones del guaguá. Aquí estaba sufriendo casi la rendición, casi el conteo final. Pero en el casi cuidado aquí el paquete total. Uno, dos, y cerca solamente. Amenazaba el chocolate con bajar el brazo prácticamente a la totalidad. ¡Y uff! Aquí están nuevamente. ¡Qué valientes de estos luchadores! Aquí está máscara año 2000 derribando a su rival. Vamos a ver qué hace el segundo de la dinastía de los hermanos Reyes. ¡En tope! Pues ahí que quiso ser suicida y acabó siendo empellón. Y es que a estas alturas, con tanta sangre que se ha perdido, ¿quién puede esperar? Ya que sean espectaculares. Lo que quieren es ganar a como dé lugar. Esto es, amables amigos, triple manía. En la plaza de los hermanos Reyes. Y qué mejor coro para el Ole que estar en la plaza más moderna y confortable del mundo. Un perro está ascendiendo. Este es el perro que es sensacional. Bueno, y esto no debería ser. Que esté ayudando al hermano. El universo de un mil dice, es mi problema. A toallazo limpio. El misterioso está haciendo las suyas. ¡Ah, caray! Se la lleva aquí con la de a caballo. ¿Cuál es esta? Perdón, ya está. Mi querido Arturo Rivera va a seguir al chocolate amargo. Se zafa de la cavernaria. La cavernaria ya no sé ni lo que digo, perdón. Sí tenía razón. Porque el chocolate iba a ver los gestos del guagua. ¿Era sí o no? Y un gesto equivocado podría cambiar el curso de la historia. ¿Usted cree que Máscara 2000 se ha ido en blanco? Para nada la máscara teñida en sangre. Esta sí es la de a caballo. Disculpe usted lo de hace rato, pero ya la emoción. No se margó. Cuidado. Vamos a ver. ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rinde o no se rinde? Pregunta el chocolate. El perro dice que no, que no, que no, que no, que no, que no. A base de fuerza quiere derribar a Máscara 2000 y lo está consiguiendo. El perro se sale con la suya y ahora la de a caballo es aplicada al segundo de la dinastía de los reyes. Máscara 2000. Se rinde o no. El perro le está haciendo la cara para arriba y para abajo. Veamos las manos. Ah, ahí. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, 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 no. Parecía el aleteo que era así Alfonso. Pero parece que le estaba gritando. Pero entre tanto grito aquí, pues no alcanzamos a escuchar más que el condenado chocolate. Vámonos con el tacle de Máscara año 2000. El hombre que va a ser el toque de espaldas con toque de espaldas. ¡Perro! ¡Perro condenado! ¡Uf! Vaya sufrimiento. ¿Cómo te está haciendo sufrir el perro aguayo? Y es que aquí vamos a decir dentro de todo, hay una cierta ventaja para el perro aguayo. Porque la sangre le nubla la vista más caráneo 2000. Es un hombre que rara vez le han sacado sangre, Alfonso. Es la primera vez en su historia. ¡14 años de luchador! ¡Qué bárbaro la gente de la primera fila vibrando como pocos! De la primera a la última, Alfonso. Pero pues digo por lo cercano, mi querido Arthur. Sí, pero aquí uno voltea y con tanta gente, pues uno se contagia. La emoción es grande. Vamos a ver. Perro aguayo. Pero está ya levantado por su rival. Él lo va a proyectar al juego de cuerdas. Lo va a esperar. Cuidado, aquí le puede ser costoso a más caráneo 2000. Vamos a ver. El chocolate dice no. El chocolate dice no. Aletea. ¿Pero qué será? ¿Será sí o no? ¡Oh! Dice el chocolate. Aquí está. ¡No, no! Y se sale con la suya más caráneo 2000. Pero qué manera de arriesgar la máscara a este hombre. Y ahora está fallando. Esta es la forma como el de Lagos de Moreno. Jalisco tiene la mayor cantera de gladiadores de México. La mayor dinastía en este momento es la de los Reyes de Lagos de Moreno. Han pasado tantas. Los Cirpo Segura, los Mendieta, los Gaona, los Llanes. Cuando estamos aquí en las alturas y ya aparece más que el año 2000. ¡Esa es la flecha! A la manera del de Lagos de Moreno, Arturo. Sí, vaya que la aplicó en una región donde duele. En el abdomen quedará marcado en la historia si llega a perder el perro. Lo que sucedió en la primera caída. ¡Dos! ¡Se quita el guaguá! Pero así como quien del último suspiro. Así sacando fuerzas de la nada. Y este suple ya lo tiene. Vamos a ver. Aquí le vuelve a caer. Aquí cuenta el chocolate. El uno. El dos. Y cerca solamente. La gente ya no da crédito de lo que está viviendo. Lo lleva al toque de espalda. Y se sale. La gente no se mueve de sus asientos. La noche es limpia. La noche es clara. Toda la gente está presente en este máximo coso taurino. Los palcos están saturados. La gente en los pasillos. Y se lo llevó al paquete total. ¡Qué soberbia ejecución, Arturo! Totalmente de acuerdo. Pero qué capacidad de máscara año 2000. Y el chocolate en el centro de la tormenta. Primero le reclamó el máscara año 2000. Ahora es el guaguá que está proyectando con patadas. Vamos a ver. Don Pedro ya es capaz de cualquier cosa a estas alturas. Va a venir. Parece que se escapa la máscara año 2000. Viene aquí la silla. El estilo del perro aguayo. Lo deja de cara al cielo. A este máscara año 2000. Vaya par de valientes que tenemos en la escena. Aquí uno y otro seco naciendo. Mientras el perro aguayo. Lo ayudan. Pues decíamos no se vale. Pero a estas alturas. Pues ya quien se fija. En pequeñeces. Los dos están regresando ayudados por su seco. El chocolate está peleando. Cuidado. Chocolate está peleando con misterioso. Que no se distraiga. Y que misterioso ya lo deje. Esto puede ser costosísimo. Aquí está. Decíamos. Este misterioso es un patán. ¿Por qué distrae? Aquí dice Universo 2000. Yo estaba afuera. Aprovecha. Cuidado. Decíamos. Esto podría ser el error más grande del misterioso. Distraer al referee Alfonso. Y parece que consiguió su objetivo. Pero el perro lo aprovecha. Las mil maravillas. Un paul. Dos. ¡Tres! ¡Esto es la historia! La locura. A base de trampas o no. Pero el perro le está ganando. A más cada año 2000. Una decisión polémica que pasará a la historia. Y lado al perro. Nadie se lo quita. Oiga usted en la Plaza de Toros, México. Volver a vivir esto va a ser prácticamente imposible. Vaya manera. Así como se distrajo el chocolate. Con el misterioso. Por estar alegando. Con Universo 2000. El perro le mete terrible foul. Recordando. Que toda su vida fue un rudo de colendas. Y aquí se va a definir. Esto es. Cuando el chocolate estaba distraído con el misterioso. Y ahora vamos a ver. Cómo alegan. Mientras alegaba. Allá. El chocolate. Con misterioso. Y se baja rápidamente Universo 2000. Pero luego vendría lo bueno. Mira cómo está alegando Alfonso. Amigos aficionados. Cómo está alegando. Y ve el paulesote del perro. Aquí sí fue descarado. Pero él aprovechó. Simple y sencillamente aprovechó. Y se lleva a casa yo creo. La máscara más preciada en toda su carrera. Totalmente de acuerdo contigo. Porque Máscara Año 2000. Es un luchador de presencia. Es un luchador de carisma. Pero de una cosa sí te digo Arturo Rivera. Máscara Año 2000. Sin tapa va a tener. Una carrera brillantísima. Porque es un rudo non. Es un rudo sensacional. Es un rudo que puede destacar a grandes alturas. Y cubrir el hueco de su hermano. Que será retirado por Conan el Bárbaro. Ya se te está subiendo la bilirubina. Esto fue trampa. Lo reconocemos. Conocemos. Reconozco la habilidad. Lo vamos. El perro gana con trampa. Y ahora. Bueno lo que. Provocó una decisión. Pobre Chocolate. Pobre Chocolate. Esto no debe ser. Por más coraje. Bueno. Pues aquí quién sabe. Es que yo decía. Cuando hay luchas. Donde no va nada de por medio. Que le peguen al referee. Pero en este iba demasiado. Y aquí el misterioso también se mete. Esto ya se convirtió. En la casa de la risa. La sucursal del manicure. Alfonso. Es impresionante. Chocolate. Está diciendo que no. Cuando la gente pide. Cuando un gladiador. Arturo Rivera. Pierde de esta forma. Es impresionante. Bueno pues esto. Es más que mil palabras. Ciertamente. El chocolate se equivocó. Pero no para esto. No para esto. Ya que se vaya el pobre chocolate. Yo creo que no merecía. Tal castigo. Tal felpa. A pesar de que pierde. Y demasiado más. Caráño. Bueno pues lo sé con San Alfonso. Aquí pasarán también a la historia. Por el momento. En que uno distrae. El referee. Por andar comiendo nueces. En la dulcería. Que no le correspondía. El perro se aprovechó. Y la gente no habla. Decíamos. Aquí no hay perdón. No hay indulto. Aquí ya lo determinó el referee. El único. No creo verdad Alfonso. Que la autoridad no pudiera cambiar. No. No. No son decisiones irrevocables. Ya quedó. Es respetar. A la autoridad. Lo que sí se puede es sancionar. El desacato. Ante la autoridad. Entonces estarás de acuerdo. Aquí. Están ratificando el triunfo al perro. Merecido. Y bueno. Entonces. Este triunfo. Queda precisamente ahí. Pero además te quiero decir. Chocolate no se debe de ir. Porque él es la autoridad. Sobre la plataforma. ¿Quién le va a quitar la máscara? Al 2000. Pues yo no. Yo no me tengo a bajar. Y quitársela. A ver quién es el guapo. Que le entra a Torreón bailando. Por lo pronto. Decíamos. Más carayos. 2000. Va a tener que rendir tributo. Y vamos a ver. En un momento. Lo único que sí sabemos. Es que se ha pedido a Reyes. Y que es de Lagos de Moreno. Por la. Por los lazos sanguíneos que hay con Carmelo. Pero sabes que es lo atractivo. Que quizás tú lo has visto muchas veces. Y jamás reparaste. Que era gladiador Arturo. Pues vamos a ver si sin máscara. A lo mejor algún día lo vi sin máscara. Y aquí el chocolate dice. Ya, ya. Ya no me carguen calor. Ya. Quítense de ahí. Y parece de esos lancheros. Que van a recoger camarón fresco tempranito. Así anda. Y todavía no quiere perder la galanura. Y aquí máscara año 2000. Es el que le dice a su hermano. Quítame la tapa. Viene señoras y señores. ¡Vaya victoria del perro más grande del mundo! Es impresionante la forma como el perro se ha asustado. Ha caído la máscara más cotizada en este momento del firmamento nacional. Una máscara que vendrá a engrosar la galería del perro. Vamos a esperar que se despoje de la máscara. Lo único que sabemos es que este hombre se apellida Reyes y es de Lagos de Moreno. ¡Vamos a ver! ¡Que se la quite! ¡Ya se la quitó! Aquí tienen el portento llamado máscara año 2000. No quiere quedarse para que lo vean. Va sumamente molesto. Y es que ciertamente el perro gana con una rudeza. Pero el perro tiene un corazón tan rudo como su trayectoria. ¡Que venga la marcha de Zacatecas para despedir! ¡Con el aplauso a un grande de todos los tiempos! ¡Pedro el perro Aguayo! ¡Y el aplauso para él! Esperamos que nos siga acompañando por ese recorrido en la época de oro. La próxima semana estaremos hablando de los retadores de José Asali. Pero por hoy tendremos que decirles como siempre... ¡Hasta la próxima! ¡Sintonícenos todos los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe! Y los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecón, cada vez con mayor cobertura. Y por la web www.telemaya.com En Facebook, canal Telemaya. Y será hasta la próxima entrega, por supuesto. Si el Dios Todopoderoso y usted nos lo permiten. ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! Esto fue... ¡Lucha Libre y Algo Más! Lo invitamos a sintonizarnos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora. Con las estrellas de las diferentes épocas que escribieron su nombre con letras de oro. En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois. Nos vemos la próxima semana para que usted sea testigo de la historia. ¡Suscríbete al canal!